Nuestra propuesta está basada en principios de honestidad, en principios de eficacia, en principios de transparencia. Nuestra propuesta te dice qué vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver y cómo se va a financiar. Nuestra propuesta tiene como eje a ti. A ti te tiene como eje. A ti que sufres de extorsión. A ti que vives con miedo por la inseguridad. A ti que no tienes medicinas ni vacunas para tus hijos. A ti que tienes que irte por falta de oportunidades o falta de apoyo para producir. A ti, a ti que eres la razón de existir del gobierno más importante que puede tener el Estado, cercano y referente, que te hablen con la verdad. Hoy quiero aprovechar este espacio para invitarte a votar, para que recuperemos Veracruz del abandono, para que rescatemos el gobierno de Veracruz y lo pongamos al servicio de la gente. A retomar la grandeza de Veracruz y a darle resultados a quienes más lo necesitan. Este 2 de junio, sal a votar y vamos a ganar la elección.